May contain content inapropriate for children Hello Bravo He's been there And he told us a few stories that I'm not going to repeat They're a lot of crazy Do you want to repeat them now? No, I don't have much prestige And this friend here, who is a c*** Don't say that, c*** Just a little A little Hello, look Well, I'll be honest Sincero, esto lo grabamos después Después de ir a la casa Como una introducción Y ya veréis lo que nos ha pasado ahí dentro Os diré que estamos contentísimos Estamos eufóricos Vamos, le hemos pasado de p*** madre ahí dentro Que c***, es verdad todo lo que dicen sobre la casa Al fin y al cabo Ya lo veréis vosotros mismos en este Episodio especial del CCA Minecraft Pero en la vida real C*** J*** J***, que miedo da esto Dos o tres metros, me he bajado agua Pues da miedo ¿A dónde vamos? Que te da miedo eso Vale, pues ahora Shhh, 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 shhh La casa abandonada O eso parece Porque han pasado cosas muy raras aquí Y lo juramos Y lo juramos que no hemos sido nosotros Más que no nos hemos cagado nosotros Antes salimos corriendo Pero ahora estamos Bastante cagadicos Aquí dentro J*** J*** Y a casa nos vuelan Me dicen esto J*** Lo he hecho una mirilla A la puerta ¿A la de tres? No ¿Quién puede estar en la de tres? No ¿Quién puede estar en la de tres? ¿Pero tu lombra para allá? Es perdatismo No, que no pierda ¿Alguna para allá? ¿Alguna para atrás? Que si alumbras aquí ya... Shhh. Vale, tres. ¿Puedes volver por aquí? Sí. Más, más plantas. 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 ¡Shh! Perdón, si grabo mal. Porque no me fijo en... De hace poco. No, no me fijo en la grabación. Solo lo que veo yo. Porque es para verlo y sentirlo en la piel. El espejo está limpio. Pasa. ¿Lo oyes? Es como un sentimiento. ¿Qué coño es? Se hace más, más un canal se apaga. No, no... No, no... No, no, no. No, no. No, no. Esta casa es muy extraña. Antes, hemos entrado solo dos. Y había unos ruidos extraños. Y salimos corriendo, básicamente. Luego cogimos nuestro compañero y subimos otra vez. Parece que está más o menos igual, pero han cambiado un par de cosas. La puerta estaba más abierta que como la dejamos nosotros. Y demás. Supongo que vosotros cuando lo veréis, huele bastante mal, ¿verdad? He entrado antes. Dios, esta linterna es malísima. Huelen bastante mal, no quiero entrar ahí. ¿No os parece raro? Me parece muy raro. ¿Que hay una falsa pared detrás de la puerta? Sí, sí, sí. La roca que ya no es. ¿Has sido tú? Sí, como una olla. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Eso es mi... Eso es mi... Alúmbrala. Sí, ahí no entro. Ahí no entro, lo siento. Alúmbralo detrás mía, por favor, Isma. ¿Quién sabe lo que puede haber ahí? Sigue alumnando, yo alumbro esto. Hay que alumbrar todo lo que podamos. Bueno, y ya... No, 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 no voy a entrar ahí. Lo siento, lo que decía antes, seguro que a vosotros parecerá una mierda, pero nosotros lo pasamos bastante. Interesante, interesante aquí. Escalofríos, la piel de gallina y toda clase de emociones por las que merece vivir. Y basura, mucha basura. Y un olor que no puede transmitir un iPhone. Shh, no grites. Pero, ¿por qué es alumno lo mismo que nosotros? Pues sí, eso es la sangre. ¿Qué? Por si acaso. Sangre y semen. ¿Dónde? Me pregunto de biblioteca, de toda la vida. Ah, pues sí. TSI, España. Shh. Pues yo, aparte que no está mirando. ¿Por qué está riendo la cabrona? No, odio las muñecas, joder. Casi más que las arañas. Mis seguidores del Minecraft sabrán que odio las arañas. Y este cabullo siempre me los pone ahí en la... Enfrento de la cara. ¿Entramos ahí? Entra. Yo no entro ahí. Vale, he subido, he hecho un montón de mierda, pero ahí no entro. No sé si veréis vosotros algo. Yo es que lo veo bastante bien, pero el iPhone parece que graba mal. No. Estaría guapo, pero no lo vamos a hacer aquí. No, señor, estamos en la historieta. No griteséis, no, por favor. Esto es peor que una biblioteca. Ya sé que gritas en las bibliotecas, pero... Joder, la retaguarda. Por favor, no os caigáis. No, pero no, sí. Difícil, difícil de subirlo a ver. ¿Qué? Sí. Joder, cuidado. Esa línea, además. No puede dar. Ay, coño. Qué limpio. Ahora que no haya nadie abajo. No estoy a lo nuevo. Yo de ti he vigilado el culete. Esto es extraño. Aquí me caí yo. Bueno. Uy, uy, uy. ¿Has enterrado la pita? Aquí podéis ver un espejo con una estrella satánica. Luego colgaré una foto. Unos 666 y más cosas. Huele a muerto. Y es que ahí dentro yo no entro porque hay una pila de gatos asesinados. No es de mi agrado. ¿Jesucristo? Joder, Dios. Es una cabeza de Jesucristo arrancada. Parece más Moisés. O el Tonquijote. Ya, pero está arrancada. No era así. Es solo más... Está más que arrancado, mira. Y bueno, esta es la habitación con las ventanas gigantes. A ver si se mueve cuando volvemos. Si es que volvemos. Un tótem. Una chilenia que huele bastante bien. Y sí, da miedo. Bueno, parece que no hay nada de momento. Es una lástima porque antes sí que oímos cosas. Y ahora cuando grabó no se escucha nada. Es porque estamos todos juntos. Claro, cuando oímos... Es que ha sido tu capullo. Has tirado una piedra a tu. No has tirado nada. Joder, es que antes escuchamos... No, no lo dijo. Se rió. Se rió. No dijo que sí. Pero vamos, es lo mismo. Que antes... Antes estábamos... Dilo tú. Antes estábamos... Antes estábamos aquí. Gritamos. Y si hay alguien, nadie ha contestado. Y hemos escuchado como una pisada respiraciones y que se caía una piedra. Y luego cuando subimos una piedra se estampó contra el cristal. Que suponemos que ha sido él. Yo no he escuchado nada. Shh. He oído una voz. Sí. La he oído. Hola. Vale, vale, ya está. Vámonos. Fuera de aquí, coño. ¡Alonzi! Joder. Cago en la puta casa. Cago en puta todo. No la veréis, pero... Elis va a salir corriendo. Esta es la maldita casa de los fantasmas. Ahora sí que no ha sido el chulín, ¿no? Bienvenidos. ¿La ventana no tiene luz? No. No, no tiene luz. Bienvenidos a la casa de los fantasmas, chicas. ¿Seguro? Seguro. Hombre, yo soy miope, no veo una mierda. No, no hay luz. Que nosotros nos creamos el propio miedo. ¿Tú no has oído la voz? Y los ruidos también los creamos. Y ya, el ruido lo hizo él, ¿no? Las cosas no se caen porque sí. Esta casa tiene muchísimos años. Porque está hecho una ruina, hombre. Pero no se derrumba porque sí. Es que alguien ha pisado algo, sin querer se le cayó. Creo que nos querían echar de aquí. Y lo han conseguido. Lo han conseguido. Venga, por hoy está bien. Gracias por ver este vídeo. Espero que os suscribáis. Eso. ¡Oh, cómo os plazca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me siento un tren. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Puu, puuu! ¡Somos tres! ¡Hacemos un trenetito! ¡Venga! ¡Tú delante! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú delante! ¡Que me gusta entrometerme! ¿O cómo era? ¿Intrometerme? ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy muy meticuloso! ¡Literalmente! Intrometete. Intrometete. ¿Eh? Intrometete. Venga. Venga, pulsa. Pulsa la madera, venga. Pulsa el botón de entrometerme. ¡Coño! Pero no vayas tan rápido que no te sigo... ¡Te veo por la luz! ¡Puta! ¡Te sigo viendo por la luz! ¡Yo es que veo luces! Mira al otro. No se ve. Está ahí. Cuando venga el tren nos caigamos nosotros. Kiss a droid. ¿Quiss a droid? No beses a droides. ¿Por qué no? Me gusta besar a los tenedores. Chuk, 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 chuk. ¡Norris! Chuk, 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 chuk. Chuk, 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 chuk. Chuk, 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 chuk. Tío, Isma. Te voy a pisar. Ais, chicos, no seáis malotes Yo 17 Yo con 30, chúpate Chúpame No, quiero mirar lo que me caigo Uy, que me caigo yo también Me ha quedado un peti suiz Sincronizados Te he visto I see what you did there That's what she said Venga Está llegando el tren 3 Hay que comerse Lucha hasta el cielo Vamos, vamos Ay, Dios mío Qué putada Ahora sin luz Ahora sin luz Yo lo había apagado Y oigo ahí Ah, puta, me he hecho daño Cuando se nota ese Joder, y no lo grabé Me cago en Buda Justo, eh Justo el apagarte ¿Tú lo apagaste, Isma? Bueno, grabé al principio O sea, grabé después de 30 segundos Yo sí, un trozo Yo sí, un trozo